That our flag was still there Oh say does that star-spangled Bend a head wave For the land of the free And it says that ayer we went to see the Knicks that invited us Calderón And that is very good, but suddenly you wake up and you say I've been asleep and now that I wake up, it's snowing in New York Things that happen in this city That would have to be... Ah, I'm a contralude now Ah, hello, hello Now I'm a fan, very fan, very fan of the Knicks That in this city would have to be prohibited to sleep Because you sleep and you pass these things En fin, me voy a poner, son ya las 7 y media de la mañana Casi las 8 Me voy a poner a subir el vídeo del día Enseñándoos lo de los Knicks Pero antes que ayer estábamos, ya sabéis, aquí Con arroba Miss Hedwig Haciendo fotos y grabando el vídeo El vídeo va a estar montado, el vídeo del running Bueno, es el que vamos a ir a grabar ahora Yo creo que en una semanita Ojalá vaya a ver Videaken en canalprincipalyutube.com Barra Valentí San Juan Título, a definir todavía Corremos pero no huimos O corremos pero no olvidamos Ahí seguimos Tiene un secreto, aquí pone Pharmacy Pues su secreto es que es Yonky Yonky con L De las medicinas de Estados Unidos Es decir, cuando viene aquí No hacer en su casa, vosotros no Si no sois un profesional de la droga como ella No lo hagáis Pero ahora viene a comprar jarabe de la tos Y está aquí Que no tiene tos No, si tengo, mira Pero que sabe a frutitas Es también destacable que cuando Karol busca medicamentos se pone en pompa Es un dato que deberíais conocer Que tener mal gusto para intentar vender este osito ¿Ves Karol? Esto es estar preparado Pides la dirección y te la buscan en el iPhone Muy importante que si venís a Nueva York y queréis pasar como un New Yorker Vayáis con un té, un café o cualquier cosa en la mano Ahí, tiene este defecto Cosa que ve, cosa que le quiere hacer una foto Culo veo, culo foto Culo veo, culo foto No puede parar Señoras y señores No sabríais nunca ¿Quién va al Madison Square Garden? A ver A los New York Knicks A los New York Knicks And the Rockets Requestred The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there O say, does that star-spangled ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!